Muy buenas compañeros y compañeras, nos encontramos en Mountain Blade 2, Bannerlord, y vamos a atacar lo que es un escondite, en este caso de los bandidos del bosque, ¿vale? Bueno, ya hemos dejado que se hiciera medianoche, lo tenemos aquí, y simplemente pues decidimos atacar, vamos a ver como se ataca un escondite. Vale, elegimos, bueno ya lo elige directamente, los que van a atacar con nosotros, podríamos elegir también a nuestros compañeros, pero no, vamos a elegir, yo quiero más lo que son que llevan, en vez de arcos que lleven, vamos a quitar estos. Vamos a elegir que sean más de cuerpo a cuerpo, que no de proyectil, no de arcos, ¿vale? Los catafractos estos, ¿vale? Son de caballería, pero también son bastante buenos en cuerpo a cuerpo, ¿vale? Tenemos a espada, dos de espada contratadas, dos de catafractos imperiales, tres guardias palatinos, que también son buenos en cuerpo a cuerpo, pero bueno, lo suyo es el arco, Y después tenemos dos legionaries imperiales que nos acompañarán a atacar a estos bandidos, ¿vale? Chaqueadores de los bosques. Venga, vamos a darle listo y adelante. Vale, en un primer momento vamos a decir que nos sigan, ¿vale? Vamos a ver si los pillamos, así un poquito de sorpresa, menos a los primeros. Mierda. Vamos a darle a atacar. Vale. Vamos, Bel, volvemos a decirles que nos sigan. Y vamos de hoguera en hoguera, ¿vale? Vale. Decimos que ataque. Y ya por ellos. Toma. Hay que recordar que estamos atacando a... A forajidos, a... Vale. Que van con arcos estos, ¿vale? ¿No sé por qué se ha quedado solo ahí contra ese? Vale. Volvemos a decirles que nos sigan. Y vamos al siguiente puesto, a la siguiente hoguera, ¿vale? Vale. Vale. Aquí, ahí veo a uno. Que va solo por ahí, a otro que va solo por ahí, ¿vale? Ya solo me queda una jabalina de estas. A ver si lo sorprendemos un poco. Me da da que ni que no. Mierda. Vamos a decir que ataquen. Vale. 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 A ver. Ahí hay uno. Eh, 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 eh. Vale. Vale. Ven. Vente pa' acá. Vente pa' acá, hermoso. Vente pa' acá, wepeitón. Ahí va, ahí me da. ¿Me da? ¿En serio? Pero qué narices pasa aquí, que me ha dado este tanto. Vale. Vamos a decirle que nos sigan otra vez, ¿vale? Y ya nos vamos a enfrentar. Uh, uh. Contra el jefe. Y su séquito. Y nosotros tenemos a... Pues a los nuestros, ¿vale? Aquí hay... Si ellos nos ganan en número, nosotros le podemos pedir para batirnos en duelo. Aquí, pues, hombre, nos lo está pidiendo él. Vamos a decir que... Oh, vale. Venga. Venga, me va a pagar. Cuidado. No. Quedarse. No nos tendríamos que quedar sin escudo. Vale. Nada. Ha sido rápido. Vale. Esto ya no nos atacan. Y ganamos la batalla. Y eliminamos lo que es el escondite de los bandidos del bosque, ¿vale? Vale. Ahora vemos resultados. Nos han matado a uno. Aquí nos han matado a un guardia palatino imperial. Vale. Ya sabía yo que no tenemos que llevar a estos. Vale. Pues nada. Listo. Vamos a ver. Prisioneros. Pillamos a los prisioneros. Vale. Como veis, consiste en que nos sigan y atacar. O sea, darles órdenes de seguir y atacar. Seguir y atacar dependiendo del momento, ¿vale? Y si veis que os ganan en número al final, en la lucha final, pues a lo mejor conviene, conviene el batirse en duelo. O a lo mejor no. Si veis que les ganáis de calle, pues decís, paso, te reviento, chaval. Y ya está. Te envío a mis soldados y te reventamos y fuera. Pero bueno, es sencillete el eliminar escondites si utilizamos estas tácticas, ¿vale? Bueno, pues nada. Ya hemos visto cómo hacerlo. Así que si os ha gustado el vídeo, pues un like, un comentario. Y si os gusta el canal, pues una suscripción que son gratis. Venga, nos vemos en siguientes vídeos. Adiosito. Adiosito.